Me hubieras dicho que no tenías ganas de enamorarte Tal vez te hubiera dicho que por favor buscaras en otra pared Y en vez de eso dijiste que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo sin darme cuenta en tus palabras Coí y así caí Si hubieras sabido que querías jugar, que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que no entiendo es demasiado tarde ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar, que solo era un objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos, esos que te daba Para alguien sincero que si no importara, para otra persona que si los valorara Me hubiera guardado los mejores besos, eso era un objeto de tu intimidad